Y díselo con mucha euforia Tu canto me inspira amar, tu calor llama la pasión Del cielo llega la vida, del agua santa viene el color Bendita siempre serás, siempre verde que hermosa estás Y díselo yo a ti te canto con euforia y con mucho amor Ven a disfrutar, te invito a gozar de las fiestas de San Juan Como en cambio estarás, el calor del hogar aquí sentirás Ven a disfrutar, te invito a gozar de las fiestas de San Juan Como en cambio estarás, el calor del hogar aquí sentirás Tu canto me inspira amar, tu calor llama la pasión Del cielo llega la vida, del agua santa viene el color Bendita siempre serás, siempre verde que hermosa estás Y díselo yo a ti te canto con euforia y con mucho amor Ven a disfrutar, te invito a gozar de las fiestas de San Juan Como en cambio estarás, el calor del hogar aquí sentirás Ven a disfrutar, te invito a gozar de las fiestas de San Juan Como en cambio estarás, el calor del hogar aquí sentirás Ven a disfrutar, te invito a gozar de las fiestas de San Juan Como en cambio estarás, el calor del hogar aquí sentirás Ven a disfrutar, te invito a gozar de las fiestas de San Juan Como en cambio estarás, el calor del hogar aquí sentirás ¡Viva! 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 Gracias.